1, 2, 3 Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise hablarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Chantaje Nadie 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 Nadie